¡Eso! ¡Eso! A la salida las traen, nunca dejaron pasarlas Pero sí les doy, les doy, les doy ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Juan Villar, 20, Robert Ibañez, y con el número 21, Luis Peña, en el banco de sus veces, con el número 1, Herrera. Juan Villar, 20, Robert Ibañez, y con el número 21, Luis Peña, en el banco de sus veces, con el número 1, Herrera. Juan Villar, 20, Robert Ibañez, y con el número 1, Herrera. Juan Villar, 20, Robert Ibañez, y con el número 21, Luis Peña, 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 y con el número 22, 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 Luis Peña, y segundo lanzamiento para Iván Hernández vamos a llevar ¡Gol! si queda un lanzamiento más ya si lo quieren rematar si quieren lucir, vamos a llevar ¡Georgi! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No sé si entró, eh! ¡No lo tengo grabado! No sé si entró, eh... ¡Gracias! 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 Luego lo voy a taggear por aquí o por ahí arriba para que los visiten en Instagram. ¿Qué te pareció el partido? Pues la primera parte nos ha atacado mucho, pero la segunda parte podía haber entrado perfectamente ese gol de Rolto a Torre. El último, ¿no? Este último, ¿qué cosa? Los últimos 10 minutos hemos jugado muy bien. Podríamos haber metido. Bueno, así son las cosas. Por lo menos nos llevamos un punto a casa. Así que, hombre. Ha sido muy bien. Bueno, pues bueno, este es Marc7 Rojillo. Yo soy el becario y ahora nos vemos. ¡No, no, no! ¡Invasión! 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 Es que voy por el campo ya. ¡Invasión! 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 ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¡Por la ilumina! ¡Por nosotros! ¡Por nosotros! ¡En 22 metros! ¡Sí! Pues bueno, señores. Esto fue Alcorcón El calor y el aburrimiento La verdad es que el lugar donde me tocó Hombre, se agradece, pero Me trataron muy bien Incluso hasta gritaron por ahí de repente Ya pensé que iban a echar un cántico Pero bueno, estuvo muy bueno Estuvo entretenido, me gustó mucho Muero de calor No, me gustó mucho el ambiente Pero mucho calor Entonces ahora Se va a discutir el jefecito unas frías Y ya nos vamos a Y ya nos vamos a Estoy acertado, empate Bueno, ojo, se queda el jefecito Y yo me lanzo a Madrid Porque mañana Las rojillas juegan Y el becario va a ir a cubrir el evento Así que El jefecito y el becario Se despiden Peace out ¡Lleva, Lleva, 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 Gracias.